Value Investing FM, episodio 156 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Acel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana, ¿cuál es el warning? Pues que no hay warning, este es el warning semanal. Exactamente. Y vamos a hacer un vídeo que muchas veces nos habéis pedido, es de lo más típico cuando uno empieza en tema de inversión, que es libros recomendados. Así en general. Centrados obviamente en la temática de bolsa. Porque ya hicimos una vez un vídeo tratando libros para ser mejores inversores, pero que no tenían nada que ver con inversión, sino que nos ayudaban a mejorar otras habilidades. Sí. Había un par de libros de bolsa, pero en general eran 20 libros y solo dos de bolsa, 18 de otras temáticas. Esta vez, que es algo que nos habéis pedido varias veces, nos vamos a centrar solo en libros de bolsa. Empezamos con libros para principiantes. El primero, creo que... Bueno, también una cosa, antes de hablar de los libros, vamos a ir por temáticas. Y dentro de cada temática, votaremos, Adrián y yo, cuál consideramos el mejor de cada temática. La primera es temática para principiantes. Dicho esto, empezamos por un paso por delante de Wall Street, que creo que en esta temática para principiantes va a arrasar. ¿No crees, Adrián? Totalmente. No hay, creo que ninguna duda de que es posiblemente de los mejores libros que hay para empezar en bolsa, sin ninguna duda. Habla de ciclos, habla de sentido común, casos prácticos, tipos de inversiones... Absolutamente... Yo creo que es inmejorable como primer libro. Sí. Estoy de acuerdo. Eso sí, tengo que hacer una advertencia, que esto es muy común, pasa mucho cuando la gente lee un paso por delante de Wall Street. Porque el libro es tan bueno que lo que le pasa a mucha gente, o nos pasa a mucha gente, es que cuando lo lees, te da el síndrome de Peter Lynch. Yo lo llamo así. Que es, digamos, el efecto Dunning-Kruger aplicado a la bolsa. Que te crees ya, Peter Lynch, después de leerlo. ¿Por qué es tan bueno? Explica tanto y te da tantos conocimientos, tantos casos prácticos, que te ves capacitado para batir al mercado desde la semana que viene. Y bueno, está bien para empezar, pero hay que seguir avanzando. No hay que quedarse en este libro. Pero para empezar, es un libro excelente. Hay muchas frases y una de ellas con las que me quedo de este libro es que la bolsa no es como el golf. En la bolsa los inversores amateur pueden batir a los profesionales. También se centra mucho en este tema de que los inversores amateur, los inversores no profesionales, tienen una serie de ventajas que hace que los inversores profesionales tengan que competir contra ellos en falta de igualdad de condiciones. ¿Por qué? Pues porque los inversores amateur, pues tenemos menos capital, nos cuesta menos entrar y salir, podemos entrar en empresas más pequeñas, no estamos constantemente comparándonos, aunque algunos lo hacen, pero no es esa necesidad de compararte con el mercado todos los años, porque un inversor profesional, si está un par de años sin batir al mercado, lo tiene complicado. Lo normal es que pierda el trabajo o no evolucione su carrera profesional. En cambio, un inversor amateur no tiene estos problemas. Así que, un libro excepcional que recomendamos al 100%. ¿Qué más hay, Adrián? ¿Qué más tenemos en inversiones para principiantes? En libros de inversión para principiantes. Lo más importante para invertir con sentido común, de Howard Marks. Yo creo que es un libro que se puede hacer bastante repetitivo. En general, todo lo que es de Howard Marks son ideas muy buenas, pero que si lees los memos, lees el segundo libro que tiene, pues es que al final te da una sensación de que todo es lo mismo y todo es muy repetitivo, pero este es posiblemente sus mejores escritos, un resumen de sus mejores escritos, de sus mejores memos. Y yo creo que sobre todo se le puede sacar un poco incluso más de jugo si uno ya lleva un tiempo invirtiendo. Si percibir esos cambios de humor del mercado, por así decirlo, es como los precios generan narrativas. Sin duda, un libro básico para empezar. Sí, yo creo que el libro está muy bien para reflexionar sobre los mercados, así de forma más abstracta, tiene buenas analogías para entender cómo funcionan los mercados, la importancia del sentimiento y de los cambios de humor de Mr. Market. Y lo que sí que se echa de menos, eso sí, son ejemplos prácticos, porque es un libro muy abstracto, muy teórico, pero falto de ejemplos prácticos. Ese es un gran problema que tiene Marks, que nunca dice ejemplos, nunca. Es todo puro abstracto y da igual el libro y el memo. Nunca dice... Es que ya no digo empresas, digo en general situaciones. Igual habla... Siempre habla igual de la crisis de 2007 y ya está, pero no habla... No pone más ejemplos. Sí. Ese, digamos que sería lo menos... Lo que faltaría. Lo que faltaría en este libro para hacerlo mejor todavía, que está muy bien escrito, las reflexiones son buenísimas, pero es lo que le falta. Tercer libro. El pequeño, gran libro de Value Investing, que está escrito por dos buenos amigos, por Carlos Bellas y Vladislav Marcos Nagay, que además Vlad tiene un canal de YouTube que se llama Vestir Bien Hombres, es decir, que ya lo deja claro con el título, es para vestir bien. Y bueno, además tienen un canal conjunto de inversión. El libro. Trata sobre muchos libros que en su día no estaban traducidos y digamos que lo resume. Te ayuda a aprender de muchos inversores, diferentes técnicas, lo han mejorado, acaban de sacar una nueva versión, porque antes tenían una que estaba regular editada, el libro era bueno, la idea era buena, pero tenía ese problema y lo han mejorado. O sea que no hay excusa para no comprarlo. Sin duda, muy, muy bueno. Repasa la trayectoria de varios de los mejores inversores. Buffett, Greenblatt, Fisher, muchos de los libros que aquí mencionamos están ahí al final y al final saca las mejores ideas, mejores conclusiones, estilo de inversión. Está muy bien, la verdad. Como introducción a los mercados yo creo que es también muy, muy buena recomendación. Bueno, tendrán que venir algún día, ¿no? Eso espero, eso espero. Así nos hablan más de este libro y nos hacen un resumen para que la gente se anime con él, que está muy bien, de verdad. Y por último, el último libro de inversión para principiantes. Aquí puede haber polémica. El inversor inteligente de Benjamin Graham. ¿Qué opinas, Adrián? Ya sabes que a mí no me gusta. Yo creo que es un libro muy duro, no se lo recomiendo para nada a los principiantes, no creo que nadie realmente se lo lea entero. Y en contra de lo que yo creo que la mayor parte de la gente de gestores y de gente que lo recomienda es básicamente por quedar bien. Porque creo que es un libro que realmente se ha quedado muy desfasado en su mayoría y que todo lo que se puede enseñar de ese libro, pues hay libros posteriores que lo pueden explicar de una manera mejor, más sintética. Bueno, pues yo aquí estoy de acuerdo, pero discrepo un poco. Discrepo un poco porque yo a este libro le tengo un cariño especial, ya que me cambió la vida. Fue el primer libro de inversión en bolsa pura que leí. Lo leí pues en 2007, o sea, hace ya 14 años. Soy de las excepciones, a lo que dice Adrián, soy de los pocos que ha leído el inversor inteligente y security analysis enteros. Otra cosa es que retenga mucho de lo que dicen los libros porque son libros, sí, espesos. Pero bueno, los conceptos clave me quedaron y los interioricé a tope. Los leí cuando estaba en Irlanda, tenía muchísimo más tiempo libre. Siempre lo he recomendado, pero ahora sí que es cierto que me centro en otros más sencillos. Y sí que es cierto que hay otros que quizás lo explique mejor. Es un libro duro, es un libro académico, pero yo creo que si no has leído ningún libro de bolsa y lees este y te gusta, es que has pasado la prueba. O sea, eres un inversor de verdad. El problema es que es cierto que puede ser muy duro al principio. Es para gente más, no sé cómo decirlo, más hardcore. O sea, te tiene que gustar mucho. Y dicho esto, Adrián, libro para principiantes. Creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? El libro de Peter Lynch, sin duda alguna. Yo creo que sigue siendo una obra maravillosa para empezar. Yo siempre de amigos y familiares, gente que quiere empezar a aprender algo, yo les digo, este de cabeza. Cabeza, se lee muy rápido. Además, a diferencia del resto, yo creo que así de la lista, es una persona también con muy buen humor, que aplica mucho humor a cómo cuentan las cosas. Entonces, entra muy bien en el cuerpo. Sí, la verdad es que sí. O sea, que estamos de acuerdo. Es un libro que enseña muchísimo, explica muy bien, es ameno, lo tiene todo. Y la gente, además, se siente muy representada cuando cuenta cosas como al final yo hago lo que me manda mi mujer, compro cosas que le gustan a mi mujer. Yo creo que muchos hombres se van a sentir muy representados. Que la usaba a Caroline, era, ¿no? Caroline, sí. Usaba a Caroline como conejillo de indias, la mandaba, y como espía, la mandaba al centro comercial a ver qué es lo que se estaba vendiendo, a probar productos. Y creo que era, por ejemplo, contaba la historia de Legs, ¿no? Que era la de medias, que gracias a esa hizo multivagers espectaculares. De hecho, en este libro acuña este término. El de los 5 baggers, 10 baggers, que se usa muchísimo, pues sale de este libro. O sea, un 5 bagger es una empresa que compras y multiplica por 5. 10 bagger, pues que multiplica por 10. 100 baggers, es decir, 100 baggers, pues empresa que compras y multiplica por 100. Y es cierto, es cierto que acuñó el término aquí, sí, sí. Luego vamos ya a un poco más intermedio, un poco más avanzado. Igual que ya no es para tanto novato, ya hay que saber varios conceptos. Empezando con uno que, con el tiempo aprecio más, igual en su momento no lo aprecio tanto como ahora, que es el libro de Phil Fisher. Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios. Un libro bastante, un poco raro, igual si empiezas en la inversión de golpe. Se centra, a diferencia de Graham, en un inversor mucho más ya cualitativo para la época. Fue otro de los primeros grandes inversores. Fue incluso antes también que Warren Buffett. Es de los pioneros. Y se centraba en una inversión más, eso, concentrada. Pocas empresas, muy buenas. Y aguantarlas para siempre. Y claro, tuvo, bueno, unos retornos extraordinarios. Pero si lo lees de primeras, te puede parecer que tiene una visión bastante alejada del suelo y de la realidad. Porque, por ejemplo, los 16 puntos que habla, que hay que preguntarle a todo directivo o analizar en una empresa, pues claro, preguntas como, el departamento de contabilidad es muy serio. Y dices tú, ¿y cómo lo voy a saber? Si no conozco a nadie ni... De primeras acabas diciendo, joder, es que casi todo lo que pide aquí, pues, es muy difícil de encontrar. Pero una vez que ya vas conociendo igual a más empresarios, directivos, trabajadores dentro de empresas, y vas viendo cómo de verdad funcionan empresas por dentro, que eso se hace, pues, en la vida real, no invirtiendo, pues lo aprecias mucho más, yo creo, y captas la idea mucho mejor. Sí, digamos que va un poco más allá de los números y se centra en la empresarialidad, perdón que no me salía la palabra, porque al final, cuando compras acciones, estás comprando negocios. Esto también lo decía Benjamin Graham, pero Fisher va un paso más allá. De hecho, influyó muchísimo en el giro de Warren Buffett, que se centró, bueno, pasó de empresas más tipo Benjamin Graham, a empresas más tipo Fisher, de más calidad, y enfocadas en el largo plazo. ¿Y qué destacaría? Pues el larguísimo plazo de inversión de Fisher. Y, bueno, tú dijiste 16 puntos, yo creo que eran 15, para encontrar empresas de calidad. Puede ser, no sé, yo sé que era sobre eso. Por ahí, por ahí. Y, bueno, también el uso de la rumorología, lo que llama el Scuttlebutt, para encontrar buenas acciones o para sacar información, que son, digamos, piezas de información importantes, que no encuentras en los informes anuales, pero si quieres ver la calidad de la empresa, también es necesario buscar fuentes de información diferentes. Que en la época de Fisher, pues no había internet, y ahora sí. Y ahora tenemos esa oportunidad de buscar información, por ejemplo, empresas como Glassdoor, que está muy bien, para ver cómo puntúan los empleados a la empresa, para mí es una fuente de información muy buena. Miran los foros, qué opina la gente, qué opinan los usuarios. Pues ese tipo de información no estandarizada, ese tipo de Scuttlebutt, es muy bueno. Y esto insiste mucho el señor Fisher en este libro, que recomendamos aquí para, ya no como primer libro, pero sí para seguir avanzando en la inversión. ¿Qué más, Adrián? ¿Qué más libros hay ya intermedios o más avanzados? Pues uno que es una... Que podríamos decir que tiene un gran título y mejor libro. You can be a stock market genius. A mí me encanta el título, es absolutamente maravilloso. Y es que es un libro de uno de los mejores inversores que ha habido, que es Joel Grimblatt. Muy conocido, más conocido por su segundo libro, que fue el pequeño libro que va a tal mercado. Pero este es bastante más específico y cuenta muchos de sus trucos o situaciones para aprovechar oportunidades de mercado. Situaciones como especialmente las spin-offs, ciertas ampliaciones de capital con derechos, el uso de opciones... Temas más concretos, muy, muy, muy interesantes. Sí. A mí también me gusta más que el que quizás sea más famoso de él, que es el pequeño libro que bate al mercado, que también recomendamos, también están bien. Y de hecho, de ese libro, que está bien por la fórmula mágica, por cómo es importante comprar empresas de calidad y baratas, con una fórmula que consigue batir al mercado de forma consistente, me gusta por eso y también por una de mis frases favoritas sobre la bolsa. Esta no es del libro You Can Be a Stock Market Genius, sino del pequeño libro que bate al mercado. Quiero decirla porque hace tiempo que no la digo en este podcast y hay que repetirla de vez en cuando. Que es que elegir acciones concretas sin tener ni idea de lo que buscamos es como correr por una fábrica de dinamita con un fósforo encendido en la mano. Es posible que salgas con vida, pero seguirás siendo un idiota. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo. De las mejores frases de toda la bolsa, sin duda alguna. Sí, tenemos que repetirla de vez en cuando porque ya llevamos bastantes programas sin decirla. Así que queda dicha. Y la diremos en el futuro también. Me parece bien. El siguiente, otro de Peter Lynch, el segundo que sacó, batiendo a Wall Street. Que básicamente este ya es, sin teoría, este ya es historietas y casos que le pasaron a él. Y ya está. No hay nada más. Es eso. Historietas, inversiones que hizo, tanto en cíclicas, cosas de crecimiento, más value, asset play, de todo. Y a mí me gusta también porque refleja muy bien cómo eran los mercados en los 80. Mercados que venían de más de una década odiadísimos, con inflación, tipos de interés altos. Y cómo fue un mercado, pues, bollante, donde se hizo muchísimo dinero. Sí, a mí me gusta mucho porque ves el proceso mental de Peter Lynch que utiliza para analizar empresas. Y más, me gusta porque eso, está basado en casos prácticos. Y como curiosidad, incluye los GCEs, es decir, Freddie Mac y Fanny Mae, y los define como los mejores negocios del mundo, si no me equivoco. Sí, decía, además me encantaba esa parte, que comentaba que en la oficina solo tenía dos fotos, una de su familia y otra de las oficinas de Fanny Mae. Así que ya veis cómo adoraba estas empresas. Y por último, el cuarto libro más avanzado, que no recomendamos para empezar, pero sí una vez que ya tienes las bases sentadas, está muy bien, es Retornos del Capital, que para mí es de los mejores libros que hay para entender cómo funciona la inversión en empresas cíclicas. Y sobre todo, para mí, la clave de este libro es que entiendes o te ayuda a entender que si quieres invertir en empresas cíclicas, no tienes que fijarte en la demanda, sino en la oferta. Y para mí, si consigues entender esto, ya solo por eso vale la pena este libro. Tiene más cosas, hablar de otros temas, pero solo por eso, porque a veces no se entiende bien la inversión en cíclicas. Nos centramos muchas veces en la demanda, pero el problema no está ahí. El problema suele estar en la oferta. Además, hay una cosa que a mí me encanta que parece que a la gente siempre se le olvida, que muchas veces son las empresas cíclicas en pico de ciclo cuando tienen múltiplos bajos. Exacto. Es una lección que hay que grabarse muy claro, porque luego, claro, la gente dice oh, qué, qué, está per 4. Y dices, jaja, como las petroleras también en 2008 y en muchos sectores ha sucedido. Y ahora, hace poco, a principios de año o a finales del año pasado, salía, pues no sé qué, medio financiero español, IAG, la empresa más barata de la bolsa española. Claro, la empresa de PER más bajo. Claro, y ahora, creo que estaba en 8 y ahora debe estar en 2 y pico. Ahora está más barato todavía. En fin, bueno, Adrián, de estos libros intermedios o más avanzados, ¿cuál votas? Pues te voy a decir el Capital Returns. Pues yo, posiblemente también, posiblemente también. Estaba entre ese y You Can Be Stock Market Genius. El problema de You Can Be Stock Market Genius es que algunas cosas que enseña, como ya todo el mundo las conoce, no ofrecen esta rentabilidad tan grande. Por ejemplo, los spin-offs. Ese es el gran problema. El gran problema de las spin-offs que hoy en día ya todo el mundo se la sabe. Sí, pero bueno, sigue siendo un libro muy bueno y sobre todo por la forma de pensar. O sea, te da ejemplos concretos, pero hay que pensar diferente, como hizo Joel Greenblatt. Pero sí, quizá me quede con Retornos del Capital también. Sobre análisis y valoración cuantitativa de empresas. Empezamos con el hermano El Mellizo de Inversor Inteligente. Security Analysis. Sí, a mí, la verdad, me ayudó muchísimo. Es el otro libro grande de Benjamin Graham. Me ayudó muchísimo al principio a introducirme en la valoración de empresas y el análisis contable. Eso sí, ¿cuál es el problema? Que es un libro demasiado drogadura para un principiante. Yo me acuerdo cuando leí, para leerlo, me iba a la biblioteca en Irlanda, que además era una biblioteca muy bonita, era una iglesia antigua, en la escuela de negocios y claro, yo estaba leyendo y tomando notas constantemente. O sea, es como si te estudias un libro de texto duro, duro. Y además, muchas de las cosas que aprendes no tienen tanta utilidad práctica. Al final, yo creo que tiene más utilidad entender bien lo que explica Fisher en Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios, otros temas más cualitativos que veremos a continuación, que esta contabilidad tan profunda de Security Analysis. Está bien saberlo, pero, insisto, quizás para un principiante, un no profesional, sea demasiado drogadura. ¿Qué opinas? Sí, muy drogadura y sigo pensando lo mismo de antes. No hay casi nadie que lo haya leído entero, de hecho recuerdo que el prólogo de uno de los capítulos que era cada prólogo de cada capítulo escribió un inversor así famoso, no recuerdo si era Enhor, si era Chanos, no recuerdo quién era, que ya decían el prólogo, a ver, yo no lo he leído entero y nadie lo ha hecho. El mismo libro lo ponía y sigo pensando que la mayoría de todos se ha quedado bastante desfasado y que hay otros libros que lo explican más actualizado y mejor, de manera más didáctica. Sí, que por cierto, los prólogos de los capítulos son buenísimos, son buenísimos, son casi mejores que el libro a día de hoy. Sí, 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 totalmente. Y no me acuerdo quién los escribía, pero eran muy buenos. Sí, creo que también estaba Shed Klarman, Glenn Glimber. Eso, creo que era Grimber el de este prólogo que digo yo. Sí, puede ser. Sí, Klarman, Buffett, no, los prólogos eran muy buenos. Sí, sí, sin duda. Eso sí, una advertencia de security analysis. No lo compréis traducido en español porque es una basura la traducción. O sea, se os caen los ojos. Es horrible, pero horrible. Sí, sí, yo creo que es las pobres traducciones que he visto en mi vida. Y mira que he visto cosas. La traducción es pésima, el rollo. ¿Cómo era? Value Investing traducido por inversión en valores. Sí, sí, horrible. imposible. En fin. Bueno, el siguiente. Este lo he leído yo, no lo ha leído Adrián, que es Investment Valuation de Ashwat Damodaran, que es catedrático de valoración de empresas en la Universidad de Nueva York. Me parece un libro más claro que Security Analysis, pero también peca de ser quizás demasiado académico y poco práctico en algunos casos, más que nada por la complejidad de sus valoraciones, aunque sí que intenta ser práctico, pero igual hace unas valoraciones demasiado complejas. A mí me ayudó mucho en mis inicios, me ayudó más que Security Analysis y bueno, creo que cuando quieres aprender algo antes de simplificar las valoraciones, sí que ayuda a entender lo complejo, las formas más complejas de valorar y creo que está muy bien. Creo que está muy bien dentro de lo que es, que es un libro más técnico, más académico. Y este, bueno, esta es mi opinión, pero tú, Adrián, tienes otro que yo no lo he leído, pero sí que me ha hablado muy bien de él, ¿no? Exactamente, que es el Valuation, libro que escribió la consultora McKinsey, que de hecho creo que sacó una nueva edición el año pasado, creo que ya es la octava, puede ser, no me acuerdo bien, pero vamos, suelen hacer muchos updates y reediciones del libro, buenísimo, a nivel técnico, valoración, me parece de lo mejor que hay, tampoco es excesivamente largo ni excesivamente corto, creo que todos los capítulos son muy interesantes, me parece que tiene los mejores capítulos que he leído sobre M&A, la parte de M&A me parece absolutamente brillante, de lo mejor que he leído sobre el tema, me encanta además muchos análisis estadísticos que hacen sobre, y con alguna regresión, pero súper sencillito, por ejemplo, de retornos por sectores, crecimiento por sectores, como muestra que realmente los retornos están muy definidos por el sector en el que operan y cada industria por muy, por muy bueno que lo haga, pues al final va a tener un retorno limitado o enorme, simplemente, aunque sea un player igual más débil, entonces está muy bien, a mí me encantó y sigo recomendándolo siempre. Y bueno, además de estos que digamos se centran más en el proceso de valoración, hay otros de análisis contable más específicos como Quality of Earnings, Financial Shenanigans, Dead Companies Working, que este lo tengo pero no lo he leído, y se centran más en encontrar fraudes o problemas en la contabilidad, que bueno, esto digamos que serían más avanzados los tres están bien, quizás Quality of Earnings sea el más antiguo pero están bien porque ponen ejemplos, no me acuerdo si fue en Financial Shenanigans o en Quality of Earnings que hablan, ¿tú has leído alguno de ellos? Estos dos, ¿no? No, vale, que hablan sobre los problemas de tener fuera de balance litigios, litigios por ejemplo en el tema del amianto, que decían que bueno, al valorar las empresas nadie miraba los litigios hasta que una de las mayores empresas de amianto sí que tuvo ahí un gran problema y era una empresa gigantesca de miles de millones y ya desde hace igual un par de décadas y acabó quebrando por un litigio o sea que digamos te mete ejemplos más radicales y que te hacen pensar creo que fue Financial Shenanigans bueno, no sé cuál de los dos pero bueno, los dos están bien y me queda por leer Dead Companies Walking también ¿y cuál votarías, Adrián? Yo tengo una duda, ¿el Dead Companies Walking lo leerás esta década o la que viene? Buf, complicado, yo creo que en la próxima década vale, vale los años 30 los años 30 bien esperemos que no sean como los años 30 del siglo pasado yo creo que van a ser los años 20 van a ser los 30 el año pasado bueno, la verdad yo voy a decir espero que no pero el ritmo que vamos y bueno, ¿cuál votas, Adrián? de libro de valoración pues todos estos pues nada, yo me quedo con el valuation pues yo Investment Valuation de Damodaran sin ser perfecto o sea, echo de menos uno que diga este, este libro o sea, no es perfecto o sea, no es como el libro de Lynch o como el anterior que hay varios muy buenos o sea, está bien, le doy un notable pero no le doy un sobresaliente pero entre los que hay sí que quizás recomendaría Investment Valuation de Damodaran la siguiente el opuesto análisis y valoración cualitativa vamos a empezar con un libro clásico que es el clásico del análisis competitivo que es Estrategia Competitiva de Michael Porter catedrático en Harvard que es este libro es el manual básico de estrategia empresarial a nivel mundial y a pesar de eso que normalmente no suele pasar normalmente si es un libro básico de texto de las universidades normal es que sea muy teórico y poco práctico lo cierto es que es muy útil y muy práctico y aquí destacaría las cinco fuerzas de Porter que ayudan a entender la competitividad dentro de un sector empresarial no sé si lo has leído Adrián o por lo menos lo habéis estudiado en la universidad ni las cinco fuerzas de Porter en alguna asignatura igual hace tiempo bueno en fin ¿qué te esperas? no, ya, ya bueno, en fin pues eso este es el libro está muy bien porque tiene la parte más teórica y después también ejemplos prácticos lo puedes poner en práctica en fin me gusta mucho ¿qué más hay Adrián? este ya es diferente otro de los más clásicos de todos los libros de inversión el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey un grandísimo gestor y un libro que es ultra sencillo súper cortito y que básicamente se centra en oye mira compra empresas buenas con ventajas competitivas y ya está y está muy bien porque yo creo que es de los mejores resúmenes o aclaraciones ¿cómo decirlo? estructuración de las ventajas competitivas fuentes de ventajas competitivas yo creo que es de las mejores que hay porque es súper muy claro es intangibles costes de cambio son cinco cosas la explica muy claramente pone un montón de ejemplos y ya está sí es lo que me gusta a mí también la sistematización de las ventajas competitivas te creas un esquema mental y te ayuda a entender bien lo que tiene o lo que no tiene la empresa hay otros sistemas de clasificación de ventajas competitivas como de oferta de demanda pero bueno el de Dorsey a mí me gusta mucho es útil y práctico me gusta lo que comenta de que mirar los números es el comienzo pero solo el comienzo y que además a largo plazo todas las empresas tecnológicas son tostadoras ¿a qué se refiere? que algo que parece una tecnología muy puntera y si hay una empresa que está por delante del resto pues parece que ya va a estarlo siempre al final estas tecnologías punteras se hacen más populares se popularizan y entra la competencia y ya esta ventaja competitiva de tecnología que parece muy grande a corto plazo a medio plazo se disipa a mí me encantan los artículos de hace muchos años diciendo ¿alguien podrá acabar con el monopolio de Nokia? y cosas así esos artículos son maravillosos y pone como ejemplo este libro que yo también lo puse en ejemplos hace varios años en la formación avanzada de ventaja de escala de economía de escala en I más D de Intel y es un ejemplo de como las ventajas competitivas también se pueden destruir que es algo de lo que también habla el libro porque a Intel como vemos le están comiendo la tostada por todos lados y de la fragilidad también de algunos sectores tecnológicos muy buen ejemplo Adrián así ¿y qué más libros hay de valoración cualitativa? pues otro que para mí es un muy buen complemento al de Pat Dorsey que es invirtiendo en calidad con muchos nuevos ejemplos para encontrar pistas que nos llevan a empresas de calidad por ejemplo me gusta cuando comenta empresas que digamos su coste es una parte pequeña del proceso pero son imprescindibles o empresas que hay una persona hay un tercero que la vende al consumidor final y el consumidor final se fía de ese tercero por ejemplo lo que pasa con Align Technology tú vas a un médico o Strauman por ejemplo tú vas a un dentista y al final te pone el aparato que considera mejor y digamos que no pasa nada o sea no tienes que pelear tú con el consumidor final tienes al dentista que es el que se encarga de vender por ti también empresas de de implantes y de este tipo de dispositivos médicos funcionan así y no tienen este problema a la hora de competir aparte de que en muchos casos suelen ser monopolios naturales ¿te gustó a ti el de invirtiendo en calidad? me sorprendió mucho muy gratamente no esperaba gran novedad y me encontré eso muchos conceptos nuevos muy bien explicados muchos ejemplos como por ejemplo el que tú decías el caso de negocios de agente eso no me salía la palabra negocios de agente exactamente negocios de agente donde es un profesional que recomienda al cliente lo que comprar y claro esos negocios suelen ser absolutamente maravillosos como por ejemplo uno de los más clásicos suelen ser en general todo el tema médico y el tema de los dentistas pues esos negocios suelen ser muy muy buenos en general ese tipo así de estrategias conceptos añade mucho valor la verdad es un libro que le digo yo me esperaba el típico libro compro empresas buenas y ya está y realmente añade bastantes cosas directamente por cierto una cosa que nos dijimos en el pequeño libro que genera riqueza es que está muy bien traducido por Pablo Martínez Bernal que ya estuvo aquí tres veces en el podcast y que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo dicho esto el siguiente libro de análisis y valoración cualitativa es Competition de Mystified que es un libro del ya jubilado Bruce Greenwald que no sé si está jubilado al 100% o a medias normalmente la gente quizás sea académica tampoco se jubila al 100% fue catedrático en la Universidad de Columbia creo que en la cátedra Benjamin Graham de Value Investing está muy bien estructurado el libro me gustó mucho tiene muy buenos ejemplos por ejemplo me ayuda a entender los límites de la ventaja de costes por economías de escala ya que puedes tener un negocio que produzca muchísimo por ejemplo que produzca un millón de unidades creo que ponía ejemplo de cervezas o de CD-ROMS y que da igual porque si hay otro que tiene 200.000 la eficiencia se encuentra en los 200.000 y que tengas un millón tampoco te va a dar ventaja de economías de escala también me gusta como analiza lo que debe hacer cada empresa con relación a la situación competitiva y también como afrontar la valoración de empresas según la competitividad del sector el libro está muy bien para ser un académico que al final Greenwald es un académico pero un académico de los buenos por eso también en Columbia la gente que está ahí pues se pelea se peleaba por entrar y supongo que ahora se seguirá peleando por entrar en este tema de Value Investing este creo que no lo has leído ¿no? el de Competition ahora lo tengo pendiente y terminamos así esta parte con The Outsiders Librazo y de lo mejor para analizar y ver directivos y sus patrones comunes al mando pues básicamente cuenta la historia de 8 CEO ¿eran 7 o 8? creo que eran 8 creo que eran 8 pues 8 empresas que han sido extraordinarias y los CEOs que han estado al mando el caso de Berkshire Teledyne TCI con Malone casos muy muy interesantes y que muestran pues al final que tienen en común ¿cuál te gustó más de The Outsiders? de los CEOs que analizas de lejos la historia de Bill Anders a mí el de Teledyne el de Teledyne es mi segundo pero el de Bill Anders es que me parece a mí me flipa muchísimo pero me parece el mejor con diferencia un tío que es astronauta que va allí está solo 3 años en la empresa turnarra un extremo tender offer de un tercio de la acción bueno es que me parece una locura es que me parece de verdad absolutamente excepcional lo de General Dynamics también el del Washington Post está bien por curioso o sea porque no te lo esperas en esa empresa que pueda ir un outsider no una outsider Catherine Graham que además asesorada por Buffett bueno me gustó mucho también pero mi favorito es el de Telerine porque me pareció todo es que hizo todo bien todo bien no vamos a hacer spoilers leer de outsiders porque es un librazo para entender la importancia de un buen equipo gestor que es algo que muchas veces se pasa por alto en las valoraciones y que creo que todo el mundo a medida que va evolucionando como inversor le da cada vez más importancia al equipo gestor y ahora Adrián toca votar este sí que está más reñido eh sí 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 está más reñido y si me voy a quedar con uno voy a decir un outsider pues yo voy a decir estaba entre ese y el que voy a votar que es el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey porque también quizás me influyó más el de Pat Dorsey que el de outsiders pero posiblemente habría un empate técnico entre los dos y vamos así a la siguiente parte donde solo vamos a comentar un par de libros que es sobre finanzas personales el primero un libro escrito por un español que no hay muchos aquí en la lista que es Alison Wall Street lo escribió Luis Ayue Bellosta que es un dermatólogo catalán o sea llama la atención que no se dedica al tema de las finanzas el libro trata la historia de una niña de 13 años llamada Alicia que lo que sucede es que los padres se arruinan durante la crisis económica que hubo en 2007-2008 y continuó los siguientes años y que hace esta niña Alicia pues viaja al corazón financiero mundial a Wall Street donde conoce a diferentes personajes que le ayudan a entender cómo funciona el mundo de la economía la inversión y las finanzas entre ellos pues conoce a Benjamin Graham Warren Buffett Peter Lynch etcétera el libro trata temas de trascendencia como el ahorro las finanzas personales la inversión algo clave para introducirse en este mundo del ahorro y de la inversión ¿qué temas trata? pues la importancia del ahorro el poder del interés compuesto la alegoría de Mr. Market y bueno muchos más luego también algunos más abstractos como por ejemplo relacionados con la felicidad en el que no voy a entrar a valorar yo este lo recomiendo para principiantes en la inversión en el ahorro gente que parta desde cero y por ejemplo a Kato que creo que le dije que para empezar le mandé leer el inversor inteligente Benjamin Graham le costó un poco creo que es de los que no lo terminó y después le pasé a Alicia en Wall Street y la verdad es que le encantó y fue como empezó a cogerle el gusto a todo este tema de la inversión y ya a partir de ahí ya fue introduciéndose cada vez más y leyendo más libros pero para empezar de cero está muy bien Alicia en Wall Street este no lo has leído ¿no Adrián? no la verdad que este sí que no pues otro libro también de finanzas personales interesante y curioso además es el millonario de la puerta al lado que se basa en un estudio sobre cómo los ricos han hecho su fortuna y vamos a dar un spoiler que las conclusiones son llamativas ya que ¿qué pasa? que los ricos lo que suele pasar es que tengan una vida normal con gastos controlados buenos ingresos pero tampoco tienen que ser disparatados pero inversión constante a largo plazo ahorro etcétera ¿por qué llama la atención? porque cuando pensamos en millonarios pensamos en gente que tiene una vida estrafalaria mansiones coches caros yates pero la realidad es que la mayoría de millonarios no son así y no tienen esta vida por eso llama la atención en este libro yo quiero mi mansión en la campiña inglés ¿en la campiña inglés? ¿por qué en la campiña inglés? es la típica así mansión que sale en piqui blinders pero esa tiene que ser fría húmeda te va a costar un pico calentarla no lo recomiendo eso es cierto pero simplemente es por decir tengo eso y con un jardín ahí súper bucólico como un cuadro yo preferiría un pazo un pazo sí que me lo compraría por aquí un pazo interesante ya veremos ya veremos de momento lo que no me lo gastaría es en ferraris y lamborginis eso seguro hombre ¿para qué? ¿para estrellarlo? para eso es mejor un barquito o un helicóptero un helicóptero eso sí que a mí me molaba tú Adrián ¿qué libro nos traes de finanzas personales? el más básico yo creo que dice las mejores conclusiones el hombre más rico de Babilonia libro ultra cortito y que dice el ABC de las finanzas personales y básicamente se resume en bueno dice como un par de principios que en resumidas cuentas son gana más gasta menos de lo que ganes ahorra algo no te endeudes hasta las trancas e invierte ese dinero que ahorras y ya está perfecto me ha convencido el hombre más rico de Babilonia y bueno antes de votar a libros de finanzas personales quiero hacer un warning warning sí warning no voy a poner el sonido que es cuidado con Kiyosaki que sí que sus libros padre rico pobre pobre y el cuante el flujo de dinero tienen partes interesantes muy interesantes y muy didácticas pero eso sí hay otras partes que son pura basura y además Kiyosaki se ha convertido en un vendehumos profesional pero que mete miedo así que cuidado con Kiyosaki es que le escuchas hablar y da vergüenza ajena así que podéis leerlo podéis sacar partes interesantes hay otras partes del libro por ejemplo temas que habla de la inversión en bolsa que su estrategia mira que estrategia más absurda o sea no tiene sentido es comprar acciones y cuando se doblan vender la parte que se ha doblado y dejar el resto y no venderlo nunca o sea esto no tiene sentido porque es algo automático que a veces funciona a veces no hay que seguir analizando la empresa hay que mirar lo que hace el negocio como evolucionado nada no mira nada y esa la vende como la mejor estrategia para invertir en bolsa ¿qué hace? simplifica todo mucho digamos que se centra en la parte más básica de los ahorradores y dice muchos disparates no solo este dice bastante más en el libro Paco tú no lo entiendes es la estrategia del siglo sí pues ya está hay que empezar a hacerla ¿y cuál a quién le damos el premio Paco? pues venga yo voy a darle a Alice en Wall Street que le gustó a Cato lo reparte él por mí vale pues se lo doy yo también no lo he leído pero se lo doy también si le gustó a Cato me convence venga libros de economía empiezas tú Adrián que este no lo he leído yo empiezo con el que me parece la mejor introducción a la economía básica que es economía básica un libro con ese título tiene que ser bueno economía básica de Thomas Sowell uno de mis pensadores favoritos yo creo que de los más infralorados un economista afroamericano que creo que es de Chicago de Detroit buenísimo tiene una mente ya digo una forma de pensar que hace mucha falta hoy en día el libro es un ladrillo gigante muy muy largo pero que yo creo que a mucha gente le vendría bien leerlo tiene muy buena introducción para neófitos hay capítulos de hecho que si sabes economía te los puedes saltar de tan básicos que son pero hay otros que me parecen una absoluta delicia leerlos excepcionalmente algunos de los primeros capítulos como por ejemplo la importancia de los precios los beneficios y los efectos que trae la discriminación positiva ya digo hay capítulos que me parecen espectaculares y que mucha gente debería leerlos que se hizo bastante famoso por eso por ser afroamericano y estar en contra de la discriminación positiva porque además tiene un libro que se llama así la discriminación positiva en el mundo real se llama así literalmente que básicamente empieza diciéndote esto es una mierda no sirve para nada y empieza todos los países donde lo han aplicado Nigeria India Estados Unidos Sri Lanka dice como 8 países y dice de todos nada ha funcionado no ha funcionado nada la gente no ha mejorado genera muchísimo cabreo y tiras el dinero o sea el libro es es que es increíble el libro me encantó bueno pues el siguiente libro es dinero crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto que es un libro de droga dura o durísima económica sobre la historia económico-jurídica del dinero y de la banca y su influencia en los ciclos económicos insisto es droga durísima de todos los que hay aquí para mí que es más droga dura que security analysis ¿estás de acuerdo? no no más que security analysis ¿tú crees? a mí security analysis me parece el colmo del colmo bueno la verdad es que como historia te engancha el libro el de dinero crédito bancario de ciclos económicos porque empieza ¿dónde empezaba? en Mesopotamia ¿no? yo creo que empieza sí por ahí en Grecia o por ahí porque va viendo la evolución del dinero como institución del crédito como institución de la banca o sea el libro es droga dura porque además entra en conceptos jurídicos o sea es muy técnico es muy espeso en algunas partes pero a mí me pareció muy interesante en mi opinión aporta bastante para entender el ciclo económico pero para mí digamos que intenta simplificar los motivos de los ciclos en este aspecto en este aspecto que es la reserva fraccionaria y creo que no debemos caer en esa simplificación yo creo que hay otros factores que también influyen ¿no crees? Yo también creo que es muy denso tiene ideas brillantes toda la parte de teoría del ciclo la estructura económica que fue una idea que desarrolló von Bauwerk a principios del siglo XX me parece una idea absolutamente increíble que muy poco se habla que es casi como dividir la estructura económica en varios niveles que forma así una especie de media pirámide cómo se coordina a través todo del tipo de interés cuanto más larga es una estructura más rica es el país o sea tiene ideas que a partir de eso de von Bauwerk que me parece que aportan muchísimo a la hora de evaluar una economía pero hay momentos donde se viene bastante arriba hay que decirlo por ejemplo es conocidísimo su vídeo de me está dando clase con el libro y dice porque el imperio romano cayó porque repartían pan y lo dice ahí todo motivado y dices tú a ver no me cuadre que porque repartieran pan en Roma colapsar el imperio romano igual había algunas otras cosas es un tipo que como profesor a mí me parece increíble además lo bien que transmite lo bien que un tipo además que todos los profesores deberían ser deseando dar clase sí apasionado de lo que hace totalmente ojalá todos los profesores fueran la mitad que así de hecho en la presentación de clase cuando llega a Huerta siempre les dice yo pagaría por daros clase de tan motivado lo que estoy increíble increíble el siguiente otro libro también un clásico exuberancia irracional de Robert Shiller sí Robert Shiller premio nobel de economía en 2013 y catedrático de Yale que en este libro explica cómo se forman las burbujas y el título exuberancia irracional parte de un término acuñado por Alan Greenspan durante digamos cuando se estaba formando laburbuja.com que lo dijo así como un poco de refilón en medio de una charla que él tampoco lo repitió mucho y podía ser un término como cualquier otro pero causó bastante impacto en las bolsas de hecho cayeron bastante después de decir que veía que cómo estaba la situación de dinero barato pues que podría haber una cierta exuberancia irracional en activos productivos y que podría convertirse en sujeto de contracciones inesperadas y prolongadas como Japón en la última década o sea que podría pasar y con eso cayeron las bolsas fuertemente luego se vieron subiendo o sea no fue una frase que dijo al final de la burbuja.com sino que faltaban varios años para que explotase la burbuja y este libro se convirtió en mítico por haber sido publicado en el pico de la burbuja en marzo de 2000 como curiosidad la segunda edición se publicó en 2005 explicando la burbuja inmobiliaria que acabó explotando en 2007 es decir volvió a acertar y por último en la tercera edición en 2015 también se incluye una nueva parte hablando de los bonos que eso sí de momento siga aguantando la posible burbuja seis años después ¿este lo has leído? Sí creo que sí ¿no? Sí a mí me gustó mucho hablo muy bien de todos los factores que afectan la formación de burbujas el papel que tiene el media los propios inversores está muy bien están muy muy bien las narrativas como al final también sucede que se ve bastante claro en la .com de que todo el mundo puede saber que es una burbuja y seguir siendo una burbuja o sea todo el mundo puede saber que está viviendo una y da igual eso no tiene por qué pincharla ni decir que no es una burbuja no no puede serlo perfectamente y además había vi en Twitter hace poco un hilo que lo explicaba que era un hilo que ponía capturas de informes de bancos y de brokers de los 90 y como ya todos los bancos en el 96 pues decían ¡buah! ¡qué burbujón que se ha formado! y todo el mundo lo sabía y aún así la burbuja no pinchó hasta el 99-2000 exacto mucho cuidado con intentar ponerse corto en las burbujas sin cubrirte es decir si te pones corto a pelo de algo que crees que está muy caro puede seguir estando 10 veces más caro que esto es lo que suele pasar en las burbujas que se retroalimentan y bueno bueno la palabra que dice aquí Robert Schiller se crea una exuberancia irracional o irracionalísima es como así que cuidado con esto como en el mercado actual que pasan cosas loquísimas como el caso de Signal que después de que lo dijera Paco ya está suspirando porque fue una cosa que ya sabéis que ahora mucha gente se está dejando WhatsApp y se está abriendo una cuenta en Signal que yo lo tengo como un WhatsApp básicamente y que Musk dijo Elon Musk dijo que había que usar Signal claro todo el mundo se puso a buscar Signal y claro es una empresa privada no cotiza ni nada entonces pero había una empresa que se llamaba Signal Advance que era una tecnológica enana y todo el mundo la compró sin mirar y sin nada simplemente porque se llamaba Signal pero no tenía nada que ver con el Signal que decía Musk pues daba igual la acción estaba igual a 0.3 igual se fue a 15 o una cosa así o sea fue exagerado y además es que es que es una locura es que ya no es que sea esa empresa y que la burbujea no no es que no tiene nada que ver la acción se hizo un 300% y entonces uno podría decir guau y porque no la shorteo no tiene nada que hacer o sea acabará volviendo a caer claro pero es que desde que lo pienses igual volvió a subir otro 300 luego y ya has perdido todo o igual cae se hace menos 50 y luego vuelve a subir es que es una locura lo de este mercado la estoy mirando empezó el año a 0.43 y cuando lo dijo Elon Musk subió el 11 de enero hasta 38 bueno es como cerró no sé si hizo más todavía seguramente sí ay sí sí mira el máximo de 52 semanas llegó a 70 con 85 es decir que multiplicó por más de 150 con la tontería y luego ahora está en 13 pero claro quien se puso corto en 7 después de multiplicar por 10 luego multiplicó por 10 otra vez o sea es una locura absoluta y claro te salta el margin call tú tenías razón de que o no de que esto valga menos y qué pasa pues que te arruinas por el medio o sea que muchísimo cuidado con hacer short selling venta en corto sin saber lo que se hace porque esto es peligrosísimo y te puedes arruinar puedes perder todo por una tontería y bueno de estos libros Adrián cuál votas de economía para aprender a invertir en bolsa tengo dudas igual digo el de Sowell así más básico aunque aunque para el tema de bolsa no sirva para nada yo creo que el mindset que te da a la hora de mirar las empresas pero todo es eso la importancia de los precios la empresarialidad no voy a quedar con ese por ese motivo venga pues yo me quedo con exuberancia irracional de Robert Schiller para entender el tema de las brujas que es muy interesante y bueno para terminar un libro que ya tiene categoría propia libro Inversión y Deporte en el colaboramos Adrián y yo coordinado por nuestro amigo Luis de MAFRE del MAFRE Behavioral Fund que bueno quiere ser el monchi de la bolsa o el Buffett del fútbol o el Charlie Manger del baloncesto que esto no puedes porque ya está pillado ya lo pilló Fernando Sanemeterio esto no lo puede ser pero igual puede ser el inversor de tu deporte o el monchi de la bolsa o lo que quieras ser pues a leer este libro que está muy bien y que además todos los beneficios van a apoyar dos organizaciones humanitarias hagamos sonreír que regenta un colegio en Lago Verde en Brasil y la Open Value Foundation que da curso de formación financiera para escolares en España y esto es más necesario que nunca ¿qué te parece Adrián? yo he venido aquí a hablar de mi libro sí todo esto o sea una hora de programa solo para esto para hacer publicidad de inversión y deporte exactamente un libro súper interesante que hemos contribuido entre todos más de 10 personas escribiendo cada capítulo yo creo que ha quedado un resultado bastante interesante para cualquiera además que le guste el mundo del deporte pues va a ver que hay muchas analogías y general hay bastantes ejemplos y cosas muy parecidas en los dos mundos bien aplicado obviamente no las tonterías que ha sido el mundo del deporte en general durante mucho tiempo pero sí ahora el profesionalizarse ¿y cómo nos podemos despedir Paco? la vida puede ser maravillosa con Andrés Montes exactamente qué grande sea Andrés Montes y nos podemos despedir recomendando que si queréis libros de temáticas más variadas el programa que comentamos al principio de todo es el número 40 el programa número 40 donde hablamos de libros que no tienen nada que ver con la inversión pero que ayudan a mejorar como inversores por cómo te forman la cabeza sí creo que hablamos de dos que hablamos del el de Peter Lynch de Un paso por delante Wall Street y de creo que el de Pat Dorsey si no me equivoco creo que de esos dos pero todos los demás son otros libros que no son de temática bursátil pura pero que sí con ellos yo creo que te ayudarán a ser mejor inversor y bueno también hacemos un llamamiento podéis dejar vuestros comentarios en Youtube y en iVox y qué queremos preguntaros qué libro falta cuál incluiríais cuál es vuestro favorito cuál sobra esperamos vuestros comentarios Adrián algo que añadir no cintuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te ha gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y si te ha gustado te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVox tu like en Youtube que le des al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe ¡Gracias!